Visión Laboral con Javier Cerón Y mientras en el sector obrero se mantiene una lucha constante por recuperar el poder adquisitivo con demandas de incremento salarial por encima del 7% porque los últimos impactos del gasolinazo han pegado en más de un 20% en los bolsillos de los trabajadores esto es lo que se observa en las negociaciones contractuales de los diversos sindicatos de la CTM como son la industria panificadora, textil, transporte, metalurgia, olera de madera y papel espectáculos, gastronomía, radio y televisión, telecomunicaciones, embotelladoras es lo principal así como en alimentos, automotrices y autopartes estas son las negociaciones contractuales que se vienen realizando en lo que va de este año y la lucha por recuperar el poder adquisitivo sigue ahí vigente de acuerdo al atrasado por la dirigencia de Carlos Aceves del Olmo quien es el líder de la Confederación de Trabajadores de México y en contraparte los que no sufren pues son los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ya dijeron que no se van a bajar sus sueldos seguramente sabrán que estos sueldos los paga el pueblo así es que bueno pues sus razones tendrán y por el Senado pasamos por ahí tuvimos ahí la oportunidad de percatarnos que entraban ramos y ramos de flores a las oficinas de los senadores pues seguramente para sus secretarios hay asistentes que no puede pasar desapercibido este día muchos comentaron que para eso hay presupuesto y le adelantamos aquí otra noticia de que en la construcción de la magna obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México pues nada más asignaron un contrato de más de 84 mil millones de pesos a la lideresa del Sindicato de Trabajadores del Transporte y Acarreos Laura Angélica Hernández Ledesma quien es señalada por estar ligada a las esferas gubernamentales de esto le estaremos dando cuentas en las próximas entregas es el reporte laboral informó para ustedes Javier Cerón Espinosa muy buenas tardes Más bien